¡Hey! ¡Visita mi muro! ¡Quiero compartir contigo! Bienvenidos a Visita mi muro. Mi nombre es Loreana Bello y la reflexión de hoy lleva por título Goza tu vida eterna ahora. Sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Eclesiastes 3.13. Se dice que Pirro, el rey de Egipto y su amigo Cineas sostuvieron la siguiente conversación. Pirro, ¿qué harás si conquistas Roma? Iremos tras Sicilia. ¿Y qué harás cuando conquistes Sicilia? Iremos a África y saquearemos Cártago. ¿Y después de Cártago? Entonces le llegará el turno a Grecia. Pirro, ¿y cuál será el fruto de todas esas conquistas? Pirro pensó un momento y luego respondió, cuando hayamos completado todas estas expediciones entonces podremos sentarnos y disfrutar de la vida. En ese momento Cineas le preguntó, ¿acaso no podemos disfrutar de la vida desde este momento? Tengo que admitir que a los jóvenes no hay que decirles más de una vez que tomen tiempo para disfrutar de la vida, ¿verdad? Pero en este caso lo que quiero es pedirte que disfrutes de la vida eterna ahora, no cuando llegues al cielo. Muchos consideramos que nuestra experiencia espiritual es una inacabable guerra contra las tentaciones, las fuerzas del mal y nuestras perversas inclinaciones, al punto de que hemos perdido de vista que Jesús vino para darnos vida abundante aquí y ahora. Sí, sé que hay muchas batallas que ganar, muchos pecados que vencer, reconozco que cada día tendremos que hacer frente a un conflicto distinto, pero no permitamos que todas esas luchas quiten de nosotros el gozo que nos ofrece ser hijos de Dios. Me fascina esta oración de David, hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación y esa salvación no está en contra de que disfrutemos de nuestra estadía terrenal. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Alegrarte, comer, disfrutar, todo eso es como la salvación, un regalo que Cristo diariamente te ofrece, por tanto comienza a disfrutar aquí la vida que vivirás en el cielo. No tienes que esperar, puedes hacerlo desde este preciso momento y te recuerdo nuestro hashtag para hoy, hashtag el gozo de la salvación, hashtag disfruta la vida y hashtag esperanza colombia tv. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!